Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, señores, en el día de hoy yo les traigo otro haul. Así que señores, sin más dilación, vamos a ver si sale. Bueno señores, aquí estamos nuevamente. Me llegaron más cajitas de la Boxy Shan que estaban por allá, paradas. Como les dije en el haul anterior, no sé qué mes son porque es que eso está mezclado. Y yo realmente, cuando venían de normal, que no había toda esta cosa, yo sabía qué mes venía. Pero ya luego como quedaron atrapadas allá y lo que tienen es una numeración. La verdad es que no les puse atención y yo realmente no sé qué mes hay aquí. Así que bueno, tenemos dos cajitas que me llegaron y también un par de cositas que se han ido anexando. Ustedes saben que a uno se le pega ahí por la vida. Uno, no sé, se le pegan cosas. Entonces, les voy a mostrar. Voy a empezar, voy a ir agarrando. Como vaya viniendo, les voy mostrando. Miren esto aquí, señores. Esto es un neceser. Y está bastante bonito. No, ni siquiera lo voy a abrir. Como pueden ver, es azul. Déjenme cerrar un poquito más. Es azul y tiene aquí estas dos burlitas. Esto está bastante bonito. No lo voy a abrir, lo voy a dejar allí porque esto puede ser un futuro regalito. De paso, déjenme decirles. Estén atentos a mi Instagram y también que se los voy a dejar por aquí. Siempre se los dejo al comienzo, pero se los voy a volver a dejar por aquí. Estén atentos a mi Instagram y también aquí en este canal porque vamos a empezar con los sorteos. Y créanme que hay bastante, bastantes cositas. Lo siguiente que sale por aquí, señores, es esta paleta. Esta es de la marca de Butter London. Miren esto. Miren esto cómo se abre. Oh, wow. La verdad es que la selección de colores, bueno, no está mal. Para mí le falta como un pop de color, pero está bastante bien. Esta, por supuesto, también la voy a dejar para algunos de ustedes en alguno de los próximos sorteos. Y, uy, esto me gusta. Estas son unas brochas. Se llaman I Got This. Es de la marca de Morphe y vienen cuatro, un set de brochas. Mírenlo allí. Vienen cuatro brochas. A mí, señores, los ojos se me van directamente a la de difuminar. Y vamos a abrirlo. Señores, me encantan las brochas que son así, las mini, que son para difuminar. A mí se me van los ojos de una vez para brochas de difuminar. Y estas, estas me gustan. No sé qué números son, pero, por ejemplo, estas dos me encantan. Déjenme ver esta. Bueno, no está nada mal. Viene una para delinear, como pueden ver allí. Y esta es una lengua de gato pequeña que no está nada mal. No está nada mal. Los siguientes, señores, que les voy a mostrar, es este labial. Este es el labial de la línea de Viva Glam de MAC de este año. Y este año lo hicieron en conjunto con Rosalía, la cantante española. Como pueden ver allí, la cajita viene con este packaging. Que la verdad es que yo he visto que hay gente que se lo venden así y hay gente que no. Yo este lo compré, creo que fue en el corte inglés. Y me sorprendió que viniera así porque hay mucha gente que dice, no, me viene con el packaging normal. Y aquí tiene una VG26, es decir, que es como el Viva Glam número 26. Y vamos a verlo. Esto es un rojo fabuloso. Ustedes saben que yo tengo un amor especial por los esmaltes en rojo y los labiales en rojo. Y bueno, pueden ver allí el packaging, como siempre, con su tonito rojo, con el godet aquí en rojo. Y miren ese labial. Es un rojo, rojo, tirando más a rojo azuloso. Que ustedes saben que ese rojo es bastante bonito. No es este rojo como despampanante, sino como, yo lo veo hasta como un rojo más serio. Dicen que es un acabado mate confortable. Le voy a hacer el swatch porque ni siquiera el swatch, ay qué bonito. Ni siquiera el swatch les había hecho. Mírenlo allí, qué bonito. Es que es muy, muy bonito. Lo siguiente que veo aquí, que viene aquí, casi se me cae, es de la marca Bayro. Aquí dice esencia y tóner a la vez. Vamos a ver. Uy, qué elegante. Me encanta este frasco. Qué elegante. Mírenlo allí. Dice aquí que limpia y es como gentil con la piel. Dice que es un tóner que se debe usar por todo el rostro. Vamos a olerlo. Ustedes saben. Bueno, señores, esto huele como a naturaleza. Vamos a volverlo a cerrar. Vamos a dejarlo allí. Yo todavía, este lo voy a dejar allí porque estoy usando uno ahora. Entonces, digamos que todavía no lo voy a usar. Bueno, lo siguiente que vemos por aquí, esto es de la marca Fall Fighter. No conocía esta marca. No la conozco, la verdad. Y viene esta cajita así y tengo sospechas de que esto sea un tres labiales. Dice aquí que esto es una marca que es cruelty free. Es vegan. No contiene gluten y cero fragancias. Vamos a ver. Tengo la su... Ok. Mírenlo allí. Me parece que son tres labiales. Sí, sí. Tiene que ser mate porque se llama mate manipulation. Entonces, miren el packaging del labial. La verdad es que está bastante raro y curioso. Esto supongo yo que simulará como un corazón dentro de una llama o algo así. Vamos a ver. Uy, qué bonito este... Uy, este color me gusta. Este es en la tonalidad Sunset Boulevard. Señores, miren qué bonito. Díganme ustedes si quieren que probemos alguno de estos labiales en el canal. Este se llama Full House. Es el siguiente. Uy, qué bonito. Por favor, miren eso. Es como un vino tinto. Borgoña. Está bastante bien. Y el siguiente o el último. Este se llama Here to Slay. Oh, maravilloso. Miren, un rojo fabuloso. Pero este rojo... No, este es como un rojo de ser fabuloso. Normal, no es ni naranjoso ni azuloso. Es como un rojo neutro, voy a decir yo. Inventando allí. Lo siguiente que sale por aquí, señores. Esto es de la marca Kenia Ontiveros. No, la verdad es que no conozco esta marca, pero para nada, amigos. Bueno, mírenla allí. Este es el packaging. Esto... Aquí dice Blush. Ah, esto tiene que ser... Aquí dice Blush and Shine. Uy, qué bonito. Miren, esto simula como la piel. A ver si se puede oír. Mira, tiene su... Papelito allí, su plástico. La verdad es que está bonito. Miren. Ah, bueno. Tiene como colorete e iluminador. Colorete e iluminador. Colorete e iluminador. Está... Está bastante bonito, señores. Y tiene una... Como una muy buena selección. Porque estos tres tonalidades, la verdad es que uno puede jugar bastante con ellos. Esto lo veo yo como para pieles un poquito más oscuras. Pero... O quizás para alguien que sea así. Ese color tan bonito que es como color canela. Sabes que no es ni una cosa ni la otra. Y es un color muy bonito. Lo siguiente, señores, es esto. Esto es una colaboración de Morphe con Manimoam. Manimoam es un youtuber bueno que... Ustedes saben, ha estado siempre metido en controversia y cosas. Es verdad que ellos hicieron una colaboración. Creo que hace bastante tiempo. Y creo, creo que esta paleta como que fue un poco criticada. No estoy muy segura. Bueno, vamos a enseñarles el packaging. Miren allí. Y la paleta... Se las muestro. Ok. Le quito el plástico. Miren qué bonita la paleta. Lo siguiente que sale por aquí... Lo voy a limpiar un poco. Porque me lo apliqué en el día de hoy. Son estos polvos que son de la marca de Hourglass. Estos son los Diffuse Light. Son los que llevo aplicados en el día de hoy. Señores, ustedes saben que estos polvos me encantan. Me fascinan. Estos puede que tengan, sí, un poquito de shimmer, mi amor. Pero para esta piel seca van fabulosos. Y lo siguiente que sale por allí, ya estamos casi terminando. Es esto que es de la marca de Milk Makeup. Esto es el Cush Fiber... Ah, esto es un gel para la ceja que no me salía. Mírenlo allí. Como pueden ver. Lo siguiente que sale por aquí... Esto es un Liner Undefined. Ah, esto es un Eyeliner. Ah, eso es un Liquid. Ok, es que estoy leyendo y no sé. Es ok. Esto es de la marca de Laura Geller, señor. Esto es un delineador. O sea, viene con tonalidad negra y tonalidad gold o dorada. Mírenlo allí. O sea, es como un dos en uno. Yo estoy aprendiendo, señores. Ahí practicando porque me animé con una amiga. Me animé a empezar a practicar lo que es el delineado, señores. Porque no es imposible. Pero es que a mí nunca me ha salido. Entonces yo he dejado eso como apartado. Entonces, bueno, estoy ahí en la práctica. Lo siguiente, señores, que sale por aquí es esta fabulosidad. Esto también es de la marca de Hourglass. Ustedes saben que todos los años, Hourglass para Navidad lanzas lo que son sus paletas Ambient. Sí, ¿verdad? Estas son las Ambient. Aquí yo me equivoco siempre. Sus paletas Ambient. Donde todos los años mete diferentes productos. Qué bonita es, por favor. A diferencia de las otras, tiene aquí el relieve. Déjenme enseñárselo. Aquí pueden ver la diferencia por fuera. Ustedes pueden ver. Aquí tiene lo que es el logo de la marca. Aquí simplemente tiene el nombre. Y se las voy a enseñar por dentro. Porque hay mucha gente que dice, ¡Ay, son igualitas! No, no son iguales, señores, para nada. Mírenlas allí. Esta es la de hace como dos años. Y esta es la de este año. Como pueden ver, vienen diferentes productos. Bueno, voy a seguir y les voy a mostrar estas dos mini tallas que tengo aquí. Estas son dos mini tallas de Marc Jacobs. Mírenlas allí. Esto es una máscara de pestañas. Y esto es el famosísimo bronzer que ellos tienen. Ay, que me parece tan bonito. Miren qué cosa más chiquitita. En mini tallas está bastante bien, señores. Porque para probarlo, esto, para que se acabe, va a costar. El color me encanta. O sea, como que me parece perfecto, por lo menos para mi tonalidad de piel. Y esta máscara de pestañas no la conocía. Así que la vamos a dejar por allí para algún video probando cositas. Seguimos, sí, paramos, no. Voy a seguir con esto que es de Real Hair. Esto es un... Ah, esto es también para las cejas. Mírenlo allí. Este eyeliner. Digo, esto es para... Oh, este tono me gusta. Esto es para las cejas, señores. Y es bastante cremoso. Mírenlo allí. Si esta tonalidad me puede ir, mi amor. Perfectísima a mi tono de ceja. Y bueno, vamos a probarlo. Porque yo, mi amor, estoy casada con un solo producto para las cejas. Bueno, eso lo dejamos por allí. Ya vamos terminando. Me quedan tres cositas. Le voy a enseñar ese que es de la marca de Glam Glow. Esta, creo que es una hidratante. Sí, Monster Trip. Esto es una crema hidratante rica en omega. Tengo que investigar acerca de ella porque como que no la había visto. Y esto es como difícil. Ah, no. Aquí está. ¡Ay! Uy, uy, uy. Huele a naturaleza, señores. Ustedes saben a ramitas, como les digo yo. Esto es una crema hidratante de Glam Glow. Habrá que probarlo. Yo con las mascarillas de Glam Glow, con algunas me ha ido bien y con unas me ha ido fatal. Y ya para terminar, señores, les enseño este labial. Este es el labial de Lancome. Señores, miren cuánta elegancia y cuánta fabulosidad. Por favor, miren eso allí. Usted le da aquí arriba. Ajá. Y se destapa el labial. Miren la tonalidad. Qué bonita. Esta es un acabado mate. Y este es el 290 Poe. Miren qué bonito, señores. Y miren. Quiero, o sea, aparte de que vean el de Lancome, quiero que vean que el de Rosalía es un mate confortable. Porque si se dan cuenta, tiene allí el brillito. Se le puede ver. No es uno de esos mates que acaba a veces con los labiales de las personas. Así que nada, señores. Ya, mi amor. Se acabó lo que se daba. Ya. Esto no trae más nada. ¿Verdad? Eran dos cajas. ¿Qué más íbamos a pedir? Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si no les gustó. Manitas arriba, por supuesto. Si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.